Alrededor de tu mesa venimos a celebrar Alrededor de tu mesa venimos a celebrar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Alrededor de tu mesa venimos a celebrar Alrededor de tu mesa venimos a celebrar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. Hoy la Iglesia celebra a San Juan de Ávila Maestro de vida sacerdotal y patrono de los sacerdotes diosesanos Vamos a pedir por todos nuestros sacerdotes, por los seminaristas Para que imitando su espiritualidad Pues sean también fieles en el servicio Y en la santidad a la que están llamados Hoy aprovechamos en esta Eucaristía De implorar también la gracia de la protección Sobre todo a nuestra diócesis Y en particular sobre todos los que trabajan aquí en la curia De parte del Beato José Gregorio Hernández Antes de entregar esta reliquia Para continuar la peregrinación al párroco de Jesús Obrero En el 23 de enero Pedimos a Dios que le conceda el descanso eterno A Omar Mora Chacón En cuatro años de su fallecimiento Damos gracias a Dios por los 24 años de Giovanni Tibisay De vida matrimonial Y por los sacerdotes Jackson Parada y Erwin Guerrero Apolinar Que cumplen años hoy Pedimos perdón a Dios por nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos, oh Dios que hiciste de San Juan de Ávila un maestro ejemplar para tu pueblo, por la santidad de su vida y por su celo apostólico, haz que también en nuestros días crezca la iglesia en santidad por su celo ejemplar, el ejemplo, el celo ejemplar de todos tus ministros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, zarpamos de Troja rumbo a Samotrasia. Al día siguiente, salimos de Neápolis y de allí para Filipos, colonia romana, capital del distrito de Macedonia. Allí nos detuvimos unos días. El sábado, salimos de la ciudad y fuimos por la orilla del río a un sitio donde pensábamos que se reunían para orar. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura que adoraba al verdadero Dios. Estaba escuchando y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con su familia y nos invitó. Si estáis convencidos de que creen en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. El Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Él por su creador, los hijos de Sion por su rey. El Señor. El Señor ama a su pueblo. Alabá su nombre con danzas, cantables, con tambores y citaras, porque el Señor ama a su pueblo. Y adorna con la victoria a los humildes. El Señor. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festeen su gloria y canten jubilosos en filas, con victores, a Dios en la boca, en un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Les he hablado de esto para que no tambaleen. Les excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de lo que yo les había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios en el Salmo responsorial nos dice una cosa muy bonita que hemos repetido. El Señor ama a su pueblo. Todos estos días en la liturgia y de manera especial en el día de ayer domingo se nos habló de el amor de Dios y cómo el amor de Dios se debe manifestar en nuestro amor de los unos con los otros, como Él nos ha amado. Todo es amor, pero entendiendo el amor, por supuesto, como lo que es. No es un simple sentimiento, muchas veces dominado por la pasión. O no es simplemente una actitud de un momento, sino que el amor es esa fuerza transformadora. El amor es el salir de uno para llegar al otro y así llevarlo a la plenitud. Y es la experiencia que nos da desde la Escritura Dios. Dios crea al mundo y crea al ser humano precisamente por amor. Desde dentro de sí sale Él, que como lo decía la segunda lectura de ayer domingo, es amor. Y por eso, a lo largo de la historia de la humanidad, Dios manifiesta su amor no solamente al constituir a un pueblo para que fuera la semilla, sino también esa semilla es fruto de su amor, la entrega de su Hijo Jesús, que se hizo hombre para salvarnos, y el regalo también del Espíritu Santo. Todo eso es por amor. Y el amor tiene un objetivo. El que recibe el objeto del amor que somos nosotros, pueda entrar en el ámbito, en la familia de Dios. Por eso, en un momento dado, como nos dice el Evangelio de San Juan, nosotros, gracias a Jesucristo, a su pasión, muerte y resurrección, tenemos la capacidad de ser hijos de Dios. Y hoy, ya preparándonos para la fiesta de la Ascensión, el Salmo nos recuerda que Dios ama a su pueblo. Es decir, Dios se preocupa de la humanidad. Y son muchas las manifestaciones. La primera y más grande de todas ellas, la encarnación de Jesucristo. La encarnación del Hijo de Dios que se hizo hombre para darnos a conocer con su persona, con sus acciones, con su enseñanza, el amor. Y por eso Jesús cura, enseña y, sobre todo, entrega su vida para la salvación de todos nosotros. Y a la vez, como nos lo venía recordando todos estos días, la Palabra de Dios ha depositado en nosotros, por el hecho de ser hijos de Dios, Cristo ha depuesto en nosotros, en nuestros corazones, esa capacidad de amar. De allí, la identificación que todos tenemos de ser reconocidos como hijos de Dios y discípulos de Jesucristo, por el amor, no solamente a Dios, sino a Dios en los hermanos. Y esto es clave, porque en el mundo de hoy, y a lo largo de la historia, hemos visto que ha sido algo como que muy frecuente. Lo que diera la impresión de que se impone es el desamor, lo contrario. Por eso hay odio, revanchas, rencilla, egoísmo. Y, sin embargo, Dios sigue invitándonos a nosotros, a través de la Iglesia, a que seamos capaces de amar, porque Él ama a su pueblo. Y Dios ama a su pueblo, y hay muchos signos de ello. El tener la vida, el poder compartirla, el, aún en medio de las dificultades y situaciones difíciles que vemos, el saber que contamos con su ayuda de muchas maneras. Y en estos días, nosotros hemos tenido la experiencia bonita de una manifestación del amor de Dios hacia su pueblo, y concretamente hacia nuestro pueblo venezolano, con la beatificación de José Gregorio Hernández. No es un simple hecho. Algunos dicen, ¡ay, por fin ya el pobre José Gregorio Hernández ya lo hicieron beato! Otros dicen, bueno, ¿y para qué sirve eso? Y, sin embargo, creo que hay dos cosas importantes que ver. Una de ellas es que es una gracia de Dios, el que uno de nosotros, no el único, pero uno de nosotros ha llegado a ser reconocido beato, sencillamente porque Él supo poner en práctica el mandamiento del amor. Y, en segundo lugar, porque Él, desde ese testimonio de vida, manifestando el amor de Dios, hizo que, con sus actos, con sus enseñanzas, con su vida, con su testimonio, con su ejemplo, que muchos se acercaran, aún después de su muerte, a Dios. Es un regalo maravilloso que manifiesta que Dios sigue amando a su pueblo. Y, tan es así, que no solamente nos ha dado esa posibilidad de declararlo beato, un reconocimiento que puede ser un reconocimiento protocolar, como dicen algunos, pero que, en el fondo, es el reconocimiento de la fe de alguien que, como nosotros, se dedicó a amar y amar bien. No amar de arraticos, no amar con pasiones, sino amar con el amor de Dios que va al encuentro de los demás. Pero, además de eso, nos ha dado la gracia de tener una reliquia. La reliquia no es un amuleto, la reliquia no es un dije, la reliquia no es algo por tener, como un recuerdo. No, la reliquia es un signo, porque es un trocito del cuerpo de alguien que, también como nosotros, fue templo del Espíritu Santo. Y, al venerar la reliquia, nosotros estamos venerando a la Santísima Trinidad presente en ese Hombre Santo, que nos está invitando a que, también nosotros, en nuestros cuerpos, en nuestras personas, seamos templos vivos del Espíritu Santo. Y, por eso, volvemos a decir, como en el Salmo, es una gracia de Dios, porque Dios sigue amando a su pueblo. Pero, también, eso exige de nosotros una respuesta. Para manifestar que Dios ama a su pueblo, nosotros, también, tenemos que ser, entonces, como José Gregorio, como San Juan de Ávila, como San José, como la Virgen María, templos vivos del Espíritu y, también, testigos del amor de Dios con nuestras acciones, con nuestras enseñanzas, con nuestra vida. La peregrinación que estamos haciendo no es, simplemente, para decir, bueno, ya pasó José Gregorio por aquí, ya nos trajo buena suerte, como me decía alguien el otro día, que equivocado estaba, porque nosotros no creemos en la suerte, pero sí en la gracia de Dios. No, esta peregrinación es para recordarnos que Dios sigue amando a su pueblo y que todos nosotros también somos parte de ese amor para que muchos conozcan a Dios. Es el sentido de esta peregrinación y de la bendición que vamos recibiendo con la intercesión de José Gregorio y de tantos santos que están en el cielo. Hoy, al celebrar la Eucaristía, pedimos a Dios que siga amando a su pueblo, que nos dé fuerza, que nos dé entusiasmo, que nos dé las capacidades para resolver los problemas, pero siempre desde la perspectiva del amor, que es solidario, que produce conversión, que perdona y reconcilia, con lo difícil que es perdonar, pero es lo que más distingue al cristiano. Si hay algo que distingue el cristianismo frente a otras religiones, es que es la religión del amor que perdona. No es fácil, porque somos de carne y hueso, pero es fácil si nos dejamos llevar por la gracia de Dios. Que la presencia eucarística y de la Palabra de Dios en medio de nosotros nos ayude a expresar, a sentir y a dar testimonio de que Dios sigue amando a su pueblo. Amén. Y ahora, con la intercesión de San Juan de Ávila y del Beato José Gregorio, presentamos nuestras peticiones al Señor. Por la Iglesia Universal, para que en todo momento, al llegar con su mensaje a la humanidad, haga sentir el amor de Dios a todos los seres humanos, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por nuestra diócesis de San Cristóbal, que peregrina y hace de su peregrinar, con José Gregorio Hernández, un motivo de evangelización, para que haya muchos frutos de santidad y de conversión en nuestras parroquias, roguemos al Señor. Por todos los que sufren, en especial aquellos que se sienten más abandonados, tristes, desconsolados, que encuentren en cada uno de nosotros, en su trabajo, motivos para amar y seguir adelante, roguemos al Señor. Por todos nuestros médicos, enfermeros, personal de salud, por todos aquellos que se dedican a hacer el bien, los bomberos, protección civil, por todos aquellos que cuidan de su pueblo, para que lo hagan con el mismo estilo de José Gregorio Hernández, con amor que viene de Dios, roguemos al Señor. Por todos los que se encomiendan en nuestras oraciones, y en especial en esta Eucaristía, que Dios les bendiga y les dé la fortaleza en el Espíritu, roguemos al Señor. Y por todos nuestros difuntos, que Dios les conceda la plenitud de su reino, roguemos al Señor. Dios de la vida y del amor, tú que amas tanto a tu pueblo, haz que seamos testigos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Queremos ofrecerte nuestras vidas, nuestro ser Señor, lo que somos y sentimos, lo que hacemos y vivimos, queremos darnos como ofrenda ante ti, Señor. Bendito sea, Señor. Queremos darnos como ofrenda ante ti, Señor. Está para nosotros, que vida estamos. Junto a este pan y vino, junto a este pan y vino, nuestras vidas te entregamos hoy, pensamientos y obras, todo a ti te lo damos, queremos darnos como ofrenda ante ti, Señor. queremos darnos como ofrenda ante ti, Señor. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Señor, escucha con bondad nuestra súplica y protégenos con la intercesión de tus santos, en especial San Juan de Ávila y el Beato José Gregorio, para que tributemos siempre un culto digno a la Divina Majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque en Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud la salvación. Por eso, con esta efusión de gozo pascual y el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Hagan esto en conmemoración mía. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su obispo auxiliar con Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, de Omar Mora Chacón y de todos aquellos que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, San Juan de Ávila, Beato José Gregorio, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que Dios nos ama porque somos sus hijos, podemos decir ahora, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo, el resucitado, esté con todos ustedes. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Amén. Por favor. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video